Ahora esperen si lo hagan. ¡Déjame! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Hace suyo! ¡Anaza, Meli! ¡Dale, Brian! ¡Dale, Brian! ¡Dale! ¡Ai va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Adentro, Pepe! ¡Al arco, Pepe! ¡Ahí va! ¡Arco, Pepe! ¡Dale, Leo! ¡Vale! ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Está bien, esto? ¡Dale, dale! Ahora, ahora, ahora! ¡Buenas bocas, Nico! ¡Buenas bocas, Leo! ¡Luego! ¡Luego! ¡Traga, Leo! ¡Dale, dale! ¡Traga, dale! salen escuchenme a partir de ahora me escuchan un poquito? a partir de ahora vamos a empezar a manejar el partido nosotros, le vamos a bajar el ritmo, como ascenso, hacemos la pausa y jugamos de tres cuartos de ganchas en adelante, aceleramos, pero acá la pausa, ahora nos vamos a rearmar, de buen de cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Escuchame, grande té, cigarrillo, esto, completo, un combo. Un combo, eso. Muy bien. El combo de lo que no hay que hacer. No estés tenso. Volvemos, Lolo. ¡Ven! ¡Menu! ¡Ojo, eh! ¿Qué pasa, polaco? ¿Está nervioso? Sí, estamos un poco... Es la primera jornada. La primera jornada del campeonato y estamos un poco como alterados. ¿Y el nene? Están dando resultados. Bien, está haciendo un buen partido. Muy buen partido. Bueno, lo veo bastante, ¿no? Lo veo bastante, ¿no? No, no, no. ¡Eh! Tranquilo. Tranquilo. ¡Talmazo! ¡Talmado! Está bien lo que pensás, pero tranquilo que no estamos teniendo la pelota. Tranquilo. ¡Volvemos, volvemos, volvemos, Lolo! ¡Volvé, Lolo, volvé! ¡Volvé, Lolo! ¡Dale, chevalo dentro del área! ¡Dale! ¡Chevalo, andá! ¡Volvé, Nico! ¡Volvé, por favor, Nico! ¡Andá, andá! ¡Volvé, Nico! ¡Volvé! ¡Volvé, Lolo! ¡Cambio, juez! ¡Vení, Nico! ¡Dale, caralo! ¡Dale, caralo! ¡Dale, caralo! ¡Dale, Brian! ¡Oh! ¡Vamos, caralo! ¡Dale, chicos! ¡Despérate! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Nosotros vamos arriba! ¡Párate de atrás! ¡No caigas, Brian! ¡No caigas, Brian! ¡Dale, otra vez! ¡Revaliamos! ¡Dale, pasa! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Vamos, Pepe! ¡Eh, Pepe! ¡Déjate! ¡Verdad! ¡Dale, Leo! ¡Jalá, corre! ¡Jalá, corre! ¡Dale, otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, loca! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Larga, larga! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Anda! ¡Dale, dale! ¡No la pierdas! ¡Dale! Recuperale, dale, dale. ¡Ey, ey! ¡Leo, leo! ¡Estamos muy lejos! ¡Este pide la distancia! ¡Ven pa'cá! ¡Ey! ¡Pero parate ahí adelante! ¡Vale, Leo! ¡Vale! ¡Vale, Leo! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, Brian, apurale ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Volve, volve! ¡Volve, dale, Leo! ¡Volve, volve! ¡Volve, volve! ¡Tenela ahora! ¡Tocá pa' atrás! ¡Tenela! ¡Leo, por afuera! ¡Por afuera! ¡Leo! ¡Leo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Zurdo! ¡Ya está ahí! ¡Vos, Nico! ¡Ahí no lo dejéis! ¡Vos, Brian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Infinilo! ¡Tranquilo ahora! ¡Tranquilo! ¡Este juega! ¡Desilto! ¡Listo! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Larga! ¡Larga! Tranquilo, tenela No te apures Tenela Leo, tenela Leo Abrí Leo Dale, volvés, volvés No la pierdes Dale, dale Adelante la pelota Adelante la pelota Adelante la pelota Vamos, surdo Fijate la marca No, no, yo soy por eso No, no, yo soy por eso No, no, yo soy por eso No, no, yo voy a leer No, me pasa que le cerramos documentos Bueno Tranquilo, Leo Bien, chicos, bien, bien Bien, igual, va, va